Hola everybody, bienvenidos a un nuevo video de la reseña, esta vez como les prometí, traigo la reseña de los legados de Logger, por Pitacurlore, que bueno, porque saben, Pitacurlore en realidad es un personaje de esta serie, esta saga, y es sobre el pseudónimo, el pseudónimo bajo el que escribe Shane Frey, el autor de Endgame, y creo que es otro más que escribe bajo el pseudónimo, le llamo Shane Frey y es el más, parece el más conocido que me dio que Pitacurlore, así que, esta saga es muy parecida a la anterior de las que hablé en la saga Lux, porque también va de alienígenas y humanos que se enamoran, pero en esta saga hay mucha más acción y aventura que en la otra, y no tanto romance, porque en la saga Lux hay más romance, pero acá hay más acción y aventura, bueno, vamos a ver los libros, son, de la saga principal, son 7 libros, empezamos con, yo soy el número 4, seguidos por el poder de 6, después tenemos el ascenso de 9, la caída de 5, la venganza de 7, el destino de 10, y unidos como 1. Ahora, porque estos, los títulos tienen números, bueno, después también hay unos archivos secretos, spin-out, creo que, en la libra, en Starry Libros ya tienen los primeros archivos, compilados en dos libros, y, también ahora aparentemente va a salir un nuevo libro, yo, sigo Gurt y tengo Gurt, Gurt y me envían mensajes por mail, creo, y cada tanto me avisa de los autores a los que yo sigo, cada tanto me avisa, cierto mes cuando hay varias novedades de varios autores, me avisa, y me avisaron que ahora en junio, salía el nuevo libro de Pitacus Law, llamado, Generación 1, que va a continuar la historia que terminó en Unidos como 1. Ahora, ¿de qué va esta saga? Vamos a hablar así. Al contrario de la saga Lux, que empezamos viendo desde el punto de vista de Casey, acá siempre vamos a ver más que nada, el punto de vista de, del alienígena, del chico alienígena, que es el amor de una chica, pero bueno. Cuenta esta historia de, el planeta Lorien, que está enfrentado con los mogodorianos, que los mogodorianos atacan el planeta Lorien, y los sabios de este planeta, erigen a nueve chicos, que provienen de diferentes familias, y que tienen diferentes poderes o habilidades en su cuerpo, llamados legados, y los envían a la tierra con un protector de su planeta, y con una criatura llamada Quimera también para que la proteja. Y también les dan a cada uno un amuleto, con un símbolo de su familia, creo. Y que ese amuleto tiene una especie de hechizo, que eso hace que los puedan matar en cierto modo. Entonces, la historia comienza en la tierra, ¿no? Cuando los mogodorianos, llegan los mogodorianos, invaden la tierra para, bueno, no invaden, no, todavía no. Los mogodorianos, llegan a buscar a los mogodorianos, y a tratar de matarlos, pero se dan cuenta de que solo tienen que matar el norte. Entonces, matan a los primeros tres. La historia comienza, cuando matan al número tres. Y la historia se senta en este chico, que se va a hacer llamar John Smith, y que él es el número cuatro. Por eso se llaman, los diferentes alienígenas se llaman con números, aunque algunos se quedan con un nombre humano que ellos le hicieron. Ahora, este chico, John Smith, o cuatro, si prefieres llamarlo, llega a Virginia, creo que también era Virginia, me parece que, o no me acuerdo, a un pueblito, no, llega a un pueblo, ¿no? Para ocultarse. Y ahí conoce a dos personas que van a ser muy importantes en la saga. Conoce a Sara, el que va a ser el amor de su vida, y conoce a Sam, un chico que le gustan también todas las cosas extrañas y alienígenas. Lo que parece que su padre las ha estudiado. El tema es que nuevamente pasa algo, y un día, creo que el primero que descubre es Sam. Sam es que se hace amigo de Sam, y Sam termina descubriendo que es alienígena. Pero el tema es que, se termina haciendo amigos porque después descubren algo sobre el padre de Sam. que dice que Sam quizás los pueda ayudar a alienígena. Y después, Sara también, en un momento, John no puede hacer otra cosa que usar su poder para salvar al amor de su vida y después le cuenta toda la verdad. Shibwan y su madre de Sam quizás, por ejemplo, el primer libro. Quizás esto ya sería medio spoiler un poco del primer libro. Pero bueno, ese es el comienzo pero... A lo largo de todos los libros ustedes van... Igual voy a avisar que con spoiler esto, porque... si quiero hablar bien de esta sala tengo que hablar con el spoiler así que voy a avisar que es todo ahí un poco con el spoiler después a medida que van a pasar los otros líos vamos conociendo a los diferentes miembros de la GAT que así como se llaman a los chicos estos que son los que supuestamente van a salvar a Lorien o derrotar a los mogoloyanos de una vez por todas y bueno en un momento aparece líderes mogoloyanos que quieren sí atacar la tierra pero obviamente estos lorientes se los van a tratar de impedir y vamos a ir conociendo la historia de cada uno de los diferentes libros y bueno hay tradiciones, acciones romances, tienen de todo pero hay bastante acción y casi en cada capítulo pasa algo y te hace querer el siguiente y te tapa mucho en serio la historia está muy buena yo lo recomiendo mucho o sea me parece que lo que dije el principal puede ser claro lo que haya dicho sea considerado spoiler pero es más o menos lo principal no quiero hablar más porque no no quiero dar más spoilers pero hay varias muertes también como todas sagas siempre hay muertes hay una en el final del sexto libro que me doyó mucho que para mí es innecesaria hubo una en el séptimo libro que en el último libro que me da igual y hubo otra anterior que que no fue si no fue en el tercer o cuarto libro no me acuerdo que me doyó un poco pero quizás no tanto porque me parece tenía que tenía que pasar me parece era algo que tenía que pasar porque la muerte de ese personaje da pie que pasen otras cosas me parece pero y los giros de trama que van dando con las traiciones y cosas la verdad que impresionante o sea realmente es una de las sagas que más me ha gustado una de las mejores sagas que he leído y lo mejor que ahora va a seguir yo pensé que con esto se terminaba con un... no hay más así que seguramente desde algún día llega acá generación 1 ojalá Riverside Agency porque Riverside Agency los editó en español pero acá creo que en su momento llegaron los primeros dos se ve que no se vendieron muy bien y no trajeron el resto creo que en Colombia en algún lado los tienen pero acá no llegaron llegaron apenas los primeros dos ojalá Riverside Agency se digna a traer esta saga porque realmente a mí me gusta mucho y me gustaría poder leer en español o tener los libros en español pero por ahora me conformo con tenerlos en inglés pero si le gustan las aventuras y algo de romance y le gusta también la ciencia ficción esta es su saga en serio o sea o sea si o sea yo le diciendo el final el final es un poco abierto por eso no me sorprendió tanto que haya otro más libro porque el final del último libro estaba un poco abierto pero en sí es una saga hermosa o sea o sea los sacrificios que hacen algunos las cosas que pasan son impresionantes y te va sorprendiendo con cada libro te va sorprendiendo más siempre hay algo en cada libro que te termina volando la cabeza algo que no te esperas pero bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado díganme si le hicieron esta saga o alguno de sus libros que les parecieron ahora está a contar que el otro tiene la película la película se llama Soy el número 4 se ve que tampoco fue un éxito de cajillas sino un gran continuado o me encantaría que hicieran una serie estaría genial para que hicieran una serie en serio pero bueno ahora sí me despido espero que les haya gustado nos vemos el viernes sábado creo que va a haber un video de anime y la semana que viene tengo un video preparado pero el otro no sé pero bueno nos vemos cuando nos veamos chao bye